Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidas a nuestra sección Prepárate conmigo, Make Gold. Y luego de haber hidratado y usado nuestro protector solar, vamos a colocar esta base para dar inicio. Estoy usando esta base que es un poquito grasa porque mi cara es mixta y estoy usando un jabón que reseca aún más la parte reseca y tenemos una nueva visita por acá que nos acompañará durante toda esta sección. Dispersamos la base a toquecito. Bueno, ahí está nuestra base colocada. Cambié la brocha por una esponjita para poder difuminar mejor. Ya ustedes ven que el acabado es bastante graso y estoy notando mi recuerdo de la infancia, de cuando tenía edad escolar, que yo me hacía dos colitas muy estiradas y tengo un área del pelo donde casi no crece población de pez. Ah, como el pelo está de recto, que tengo que coger un color bastante oscuro. Déjenme buscar un color negro en otra paleta. Okiroki, aquí está el color negro. Vamos a ponerlo aquí para cubrirlo un poquito. Porque el pelo recogido tiene esa bondad que revela algunas deficiencias y yo tengo esa peculiaridad que si estoy nerviosa se me cae el pelo, si estoy feliz se me cae el pelo. Por cualquier motivo entonces, esas partes de aquí casi siempre se ven claritas. Pero en fin, también mi frente es bastante amplia. No es que se ha caído todo el pelo que falta ahí. Usar un bloqueo, un corrector. Ya llegó la huevuita anunciadora a hacerme compañía. No sé si ustedes la pueden escuchar porque yo la oigo con mucha claridad y quizá más alta que mi bus. Lo que vamos a hacer es difuminar esto con una esponjita y vamos a rodarlo hasta arriba. Tener que hablar con el amiguito mío de la huevua anunciadora porque él realmente se estaciona frente a mi casa. Parece que la clientela es bastante amplia aquí. O va a formar parte de nuestros videos. Entonces, barremos con esta brocha solamente en la zona T para no dar más claridad a otras áreas. Y ahora, con esta misma brocha, vamos a tomar de este polvo Sky número 7 y vamos a sellar todas las demás áreas. Así no quedamos con todo el rostro blanco, sino con parte. Y esto aquí, sí. Vamos a sellar más para que sea tenue la invitada que teníamos ahí y que se vea del color de todo lo demás. Ahí está todo nuestro corrector y base sellada. Ya la amiguita de aquí ya no se ve. Entonces, vamos a proceder a preparar nuestro párpado. La razón por la que ponemos corrector en el párpado es porque tenemos unas líneas que se marcan aquí. Hay personas que tienen incluso el párpado, tienen las venitas en el párpado. Esta huevua no me deja concentrarnos. Entonces, esas venitas se disimulan bastante. Se cubren. Las líneas de expresión también se cubren. Los signos de la edad, se unifica el color y las sombras se marcan con bastante facilidad después que hacemos esto. Lo único que las personas que marcamos, hacemos estos videos, movemos el párpado y eso hace que se hagan pliegues ahí. Y no es lo recomendable. Lo recomendable es mantener el párpado en la posición hacia abajo para que se permanezca extendido hasta haberlo sellado. Porque así se marca menos las líneas de expresión, también el párpado se auto hidrata. Entonces, esa grasita que suelta, como que se absorbe cuando uno sella el párpado. Vamos a sellar con un colorcito que tenga los tonos parecidos a nuestra piel. Que según yo, esta es la paleta Chasimine Rainbow de Uda Beauty. Vamos a colocar este color para sellar todo el párpado. Por fin, se fue el señor de la guagua. Ok, tenemos nuestro párpado sellado. Ahí está. Ok, con este pincel vamos a tomar un tono que sea dos o tres tonos más para arriba. Porque quiero marcar una línea guía aquí, que dé mayor proyección a nuestros ojos, aprovechando que el pelo está recogido. Para hacer como un ojo un poquito foxy eyes, pero no tan marcado, algo más sencillo. Para hacer que el ojo se alargue más con este efecto que da el pelo recogido. Y esa va a ser nuestra línea guía y no nos vamos a salir de ahí. Apuntando en dirección a la ceja sin llegar a ella. A partir de ahí, vamos a difuminar y marcar nuestra cuenca con ese mismo tono. Tomamos nuestra brocha de difuminar y aplicamos desde ahí hasta adelante. Y marcamos cuenca. Recuerden que el tono que estamos usando, dijimos que eran dos o tres tonos más arriba de nuestra piel. Y marcamos. Vamos a quemar un poquito más el color con este tono que está aquí. Usamos este, ahora vamos a usar este. Lo vamos a colocar aquí en la comisura del párpado y vamos a difuminar. Para quemar un chimás, vamos a tomar este tono. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a dispersarlo en la cuenca. Casi hasta la comisura. Sin ampliar mucho. Colocamos aquí. Y barremos un poquito en la cuenca. Ahora con este pincel angular, de plano, sintético. Vamos a tomar un poquito de este amarillo. Y vamos a colocar repujando sin barrer en la comisura de nuestro párpado. Así. Para dar un poco de luz a esta área del párpado móvil. Casi hasta la mitad. Bien, bajamos un poco de el amarillo hasta aquí abajo. Y si tu piel no es muy madura, puedes colocar un poquito de este tono, que es un poquito metálico, para dar mayor luz en la parte de arriba. Aquí. Si la piel es muy madura, no te lo recomiendo, porque estas sombras hacen que se proyecten más esas líneas, que son signos de nuestra edad. Con esta brochita vamos a hacer un semi-delineado con los tonos que ya usamos encima, en nuestro párpado inferior. Y vamos a difuminar con los mismos tonos que usamos. Recuerden que bajé el color amarillo al párpado inferior, casi hasta la mitad. Y vamos a empatar estos dos colores. Recuerden siempre que lo que más nos ayuda a atenuar estas líneas de expresión que se marcan aquí debajo, es poner maquillaje aquí. De inmediato vamos a delinear el ojo con este delineador. Miren como es. Desde aquí, para este hay que tener mucha paciencia, hacerlo con tranquilidad, darle apoyo a nuestro brazo. Ahí me hice algo porque parpadeé lo arreglo y seguimos. Ahí está corregido. Lo que hicimos fue tomar un cuter con un poquito de agua micelar, limpiamos y retocamos el color. Ya tenemos un ojo delineado. Asegurémonos de que no queda ningún parchecito feo, de que está todo perfecto. Podemos incluso pintar más hacia afuera. Pero yo lo voy a dejar así y voy a terminar el otro ojo. Ahí están nuestros ojos delineados. Hay algo que quiero advertirles. Si van a comprar este lápiz, la punta es muy cortita y no es flexible. Entonces hay que ir de a poquito, de a poquito, de a poquito para no dañarlo. No tenemos la flexibilidad de hacer un trazo muy largo. Y cuando yo le hablaba de cuter, le quería hablar, era de un hisopo. En República Dominicana esto es un hisopo. Yo lo mojé de agua micelar y corregí la parte que tenía dañada. Cuando parpadeé, que me embarré un poquito. Entonces vamos a encrespar nuestras pestañas y a colocar máscara. La máscara es este producto. Es Fighter Plus. Tiene el cepillo así. Huele un poquito como combustible. Y ese es el efecto que da en las pestañas. Este producto para las pestañas, yo noto que hace un tema más efecto en las pestañitas de debajo que en la de arriba. Pero ahí está. Vamos a aplicar contorno y continuamos. El contorno lo vamos a aplicar con este de Milani y con este pincel angular. Vamos a hacer desde arriba, desde la parte más alta donde comienza nuestro pelo, así. En ambos lados. Y en la parte alta de nuestra frente. Para atenuarla un poquito porque ustedes saben que mi frente es bastante interesante. Recuerden que si tienen papada, un poquito de piel por aquí, algo así que quieran atenuar, también pueden colocar en esta parte del hueso y así logran que se note menos. Quieren darle profundidad al ojo, háganlo desde aquí para atrás también, haciendo como un número 3. Vamos a contornear, a perfilar nuestra nariz también. Para perfilar nuestra nariz, usaremos este. Tomamos un poquito y desde la comisura de la ceja hasta abajo. Mientras más estrechita hagamos estas dos líneas paralelas, más finas se proyecta nuestra nariz. No se me ha olvidado la ceja, señores. La voy a hacer ahora mismo. Para las cejas vamos a comprar este lápiz a usar. Pensé en cuándo lo compré y dónde lo compré y dije vamos a comprar. Vamos a usar este lápiz. Yo creo que se lo he enseñado muchas veces en mis videos. Lo compré en Minisoo. De un extremo tiene el peinecito de peinarnos. En el centro, a ver, yo casi no uso esta parte. Tiene un gel para aplicarlo en las cejas. Y en el extremo final tiene una punta angular. Ahí está la punta. Vamos a ir de manez a más con nuestras cejas. Tratando de no hacer un arco muy marcado. Lo queremos lo más recto posible porque queremos que el efecto de nuestra mirada sea como Foxy Eyes, como tipo gatuno. Así como lo usa Bella Hadid y esas mujeres, esas modelos, esos top model que han hecho de esto una tendencia a que el ojo sea más estirado y alargado. Están listas nuestras cejas. Vamos a colocar el iluminador. Siempre les presento este iluminador que me encanta y que ya está muy maltratado. Yo creo que me gusta y no lo quiero soltar y tengo otros, pero este me gusta. Es este. Voy a usar un poquito de este color aquí y un poquito aquí. También voy a colocar en la parte baja de las cejas. Un poquito, una cosita de nada. Y en las demás partes del rostro. Voy a colocar con este en las partes altas. Tenemos tonos cálidos en nuestros ojos. Vamos a buscar un pintarabios de tonos cálidos. Tengo este pintarabios de Sky. Si noto que es muy frío, lo voy a delinear con un lápiz de color marrón. Aunque creo que le va perfecto. Yo creo que este es perfecto. Estoy haciendo un barribito para eliminar excesos. Si a veces yo dudo de algún color, señores, es porque yo no soy maquillista y la piel tiene subtonos, que hace que un color se vea distinto en mi piel que en otra piel. Vamos a fijar y nos vamos a trabajar. Cuando abiertas el fijador, por favor, trata de no inhalar. Esto es químico. Te puede hacer daño. Secamos y terminamos. Si ustedes de cuándo en vez notan quinto al otro, no piensen que me delineé mal ni nada de eso. Es que este ojo tiene los signos de la edad a este lado de mi cara. Y eso es lo que sucede. Entonces, ¿saben qué nos falta? Decir, ya estamos listas. Pues, vámonos. Estuvo contigo tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Bendiciones.